Hace 65 años de la epopeya que cobró la vida de marinos y civiles en Cienfuegos, se perpetuó aquí ese legado de fidelidad y entrega a la patria. En una de las demarcaciones vinculadas al levantamiento popular armado de 1957, aconteció el sentido tributo que combatientes y una representación del pueblo protagonizaron en el Parque 5 de Septiembre, ubicado en Reina. Las máximas autoridades gubernamentales de la provincia acompañaron este matutino especial que de manera simultánea se efectuó en las 11 tarjas alegóricas al suceso local. También en esta jornada se entregó la condición 60 aniversario de la UJC que recibieron tres de los jóvenes integrantes de la Ruta Juvenil del 5 de Septiembre. Una mañana en la que desde el sentir de un pueblo también llegó el eterno agradecimiento a quienes con fusil en mano y a cualquier costo hicieran de Cienfuegos por 24 horas el primer territorio libre de Cuba. Mayelin del Sol y Yungiel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.